Tardes, oleada, engaldonados, en las 16 horas 12 minutos, seguimos en esto que llamamos Hacemos Radio en láserfm.com.uy y estamos recibiendo a Diego García de Mundo 1 para hablar del Día Mundial del Videojuego que se celebra este fin de semana. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas tardes a ti y a la audiencia. Así es, el 29 de agosto puntualmente se festeja el Día del Gamer Internacional. Bien, ¿y con qué expectativas lo están viviendo? Bueno, en realidad, o sea, es como que nosotros estamos un poco habituados ya a nostalgiar todo el año, más que era un poco por las fechas, pero el Día del Gamer como que siempre hacemos alguna cosilla especial, convengamos que es una fecha que desde el 2008, si no me equivoco, que está, que fueron Play Mania y Hobby Consolas, dos revistas españolas, que eligieron una fecha totalmente random para fijar un día del Gamer cuando empezó toda la movida más retro, por decir de una forma. En lo personal estamos incursionando, sobre todo con el grupo Mundo 1, en lo que son los streams, puntualmente yo hago stream en el Twitch de Mundo 1 UI, se llama Mundo 1 UI, y bueno, realmente nos está encantando el tema de poder interactuar más seguido con el público, jugar alguna cosilla por ahí, ya hemos fijado noches clásicas como las noches de Tetes para los sábados, y bueno, preparándonos un poco también para la movida de la noche de la nostalgia, que seguramente alguna cosa especial vamos a estar haciendo con el grupo, cada uno en sus streams, ya que tenemos a FacuSastre de Argentina por Facebook, tenemos a Joaquín Bello de Montevideo, está Jimmy desde el Aroica Paysandú, y tenemos también a Danilo, también que está saliendo aquí desde San Carlos, que sale también en Twitch, también más conocido como Johnny Boy. Claro, y eso te iba a decir, ¿no? Hay una comunidad, digamos, de los gamers, de la gente vinculada a los videojuegos, ¿cómo se va desarrollando la celebración en ese sentido? Bueno, originalmente, que fue un poco también el origen de Juegarte, los que somos más gamers nos juntamos en agosto, capaz que no necesariamente el 24, o más o menos, alguna fecha por aquí, para juntarnos entre amigos y jugar torneos de juegos retro, que eso fue evolucionando a lo que hoy es Juegarte. Hoy, por un tema de la pandemia, por más que, por suerte, bueno, de a poco vamos saliendo de todo esto y volviendo a la vieja normalidad, seguimos igual un poco limitados, tampoco queremos juntar demasiada gente, ¿no? Además, o sea, incluso el Juegarte presencial, el Juegarte grande, no lo estamos haciendo en el momento y por ahora no hay planes, por un tema de la cantidad de gente que mueve. Pero sí, como te decía, a través de los streams, poder mantenerlos en contacto con nuestro público y realmente estamos muy contentos por la aceptación que va teniendo todo esto y el crecimiento, ¿no? Realmente es algo que como que llegó para quedarse y incluso la movida a nivel nacional, aunque es relativamente nuevo, ya que creo que hace meses que empezó realmente como un boom de expandirse todos los streamers de uruguayos, incluso está Twitch Uruguay, que es una comunidad uruguaya que nos mantenemos en contacto y siempre tratamos de apoyarnos, sobre todo los que empiezan nuevo, a sumar algún detalle para mejorar cada uno su canal. Y bueno, realmente es una comunidad que viene en crecimiento. Sí, ahí te perdí un poquito, Diego, pero el concepto se entendió perfectamente. Quería pedirte alguna explicación o detalles de cómo funciona el streaming. Sí, bueno, hay varias plataformas para elegir. Está Twitch, que es la más común, digamos, está el Facebook, está YouTube, Trovo, ahora una nueva que apareció. La idea es un poco, uno sale donde juega algo o directamente habla con el público y el público puede interactuar por comentarios tipo chat, en donde van hablando o comentando o aportando cosas distintas según la temática de cada canal. Pero puntualmente lo nuestro es jugar a un juego retro que a veces incluso el mismo público elige, con distintos desafíos. Terminarlo o terminarlo rápido o solamente jugar. Por ejemplo, como te decía, la de las noches de Tedris es jugar a romper récords durante un par de horas. Los streams normalmente duran entre dos o tres horas cada stream. Y bueno, o sea, realmente hay para todos los gustos, sobre todo en Twitch, la comunidad de Twitch es gigante a nivel mundial. Y bueno, como te decía también, que Uruguay está como despegando en todo esto y realmente genera una movida muy interesante. Sí, ahí ya mencionaste en varias oportunidades el Tetris, ¿no? Pero, ¿qué otros juegos retro no pueden faltar? Bueno, es que hay para todos los gustos, ¿no? Empezando desde un Mario, un Donkey Kong, el clásico World 3 de Family. Ahí, pasando por todas las consolas, hay gente, por ejemplo, que se dedica a solo jugar a Nintendo, otro a Super Nintendo, otro solo a PlayStation. Y ahí podemos ver una variedad gigantesca de opciones. Como digamos, yo creo que estoy planteando temas de juegos, ¿verdad? Pero hay canales o gente que se dedica a hacer stream de, no sé, de cocina o de manualidades, o gente que solamente habla temas random. Te lo preguntaba específicamente de los videojuegos, obviamente. Claro. Sí, sí, es una temática que da para todos los gustos. Y retro, sobre todo, que hay un amplio catálogo. Creo que de lo más clásico es lo de Nintendo, que acá lo conocimos en Uruguay a principios de los 90, como el Family Game clásico. Es el catálogo que tiene gigante, porque más allá de los juegos originales están todos esos hacks, o sea, los juegos variados de alguna forma por programadores que les fueron haciendo algún toquecillo distinto y le da un atractivo. Y aparte, a veces cambia toda la idea del juego. Por ejemplo, versiones del Mario 3, que es uno de los Mario más conocidos prácticamente. Hay cantidad de versiones con variaciones en los mapas, en la pantalla, en los poderes que agarra. Y realmente, o sea, hay gente que se dedica, por ejemplo, a streamear versiones hack de los juegos para mostrar también todo eso. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Esas variables que por ahí mucha gente no las conocía. Te quería preguntar, porque sí, está bien, es algo retro, capaz que no tanto, pero hoy en día hay lugares que están replicando y vendiendo esas consolas de los viejos tiempos y con una cantidad de juegos ya instalados. Me imagino que debes estar al tanto de eso. Sí, 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 claro. Es más, nos hemos hecho de algunas. Pero han salido tanto versiones originales como versiones piratas, por decir una forma. En donde viene, no sé, la consola, una réplica del Nintendo o el Family, en donde viene, sí, un montón de juegos. Los juegos, alrededor de 300 normalmente vienen y son sin repetir, entonces te da un catálogo amplio. Más allá de que las versiones originales se le puede expandir la cantidad de juegos y la conexión HDMI es una ventaja hoy por hoy con el tema de los televisores de los LEDs. Claro. O sea, es totalmente 100% compatible, no como las versiones clónicas que vienen solamente con antena audio y video y eso te va a hacer perder un poco la calidad de imagen cuando el televisor es más grande, ¿verdad? Ya que la catena clásica audio y video está pensada. Sí, que no vas a tener el problema de cuando se cortaba alguno de los cables RSI y que por ahí perdías un poco de señal de video o el audio. Sí, sí, era todo un tema, ¿verdad? Sí, yo nunca fui muy gamer. Me gustan algunos videojuegos. La que juega más en casa es mi esposa. Pero te reconozco también que se pierde la magia de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el cartucho cuando lo colocabas en el videojuego y por ahí no funcionaba que tenías que darle un soplidito a ver si enganchaba. Sí, tal cual. Yo que soy muy retro-Nintendero, por lo menos así me considero. Tú decías, la magia del cassette es una experiencia distinta a tener un emulador, por ejemplo. Igualmente, por ejemplo, nosotros para jugar con un tema de simplificar, hemos conseguido cartuchos que se llaman Everdrive, que es donde se le pone una memoria SD y se puede jugar infinidad de juegos. O estas consolas que tienen ya de por sí muchos juegos instalados, por un tema de que para que el público directamente no esté cambiando continuamente lo que van pidiendo, sino que con un simple reset ya pueden elegir el juego que quieran. Pero en lo personal, sí, seguimos utilizando lo que es cartuchos, los cassettes, sobre todo para la línea de Nintendo, que es algo que nos gusta mucho. Hay datos estadísticos, ¿cuántas personas integran esa comunidad de gamers a nivel local, en Maldonado, y si se puede llevar también a nivel país? Bueno, en realidad, como te decía, es algo que va en crecimiento, hay como varios subgrupos dentro del país, la idea es unificarlos, incluso nosotros hace relativamente poco estamos integrando a ESU, que es la asociación eSport de Uruguay, que comanda el famoso Timanacho, desde Montevideo, y la idea es un poco eso, unificar todo, hacer una gran comunidad única, en donde todos estemos en contacto, y poder avanzar a un fin común, que es hacer crecer la comunidad uruguaya, que hasta ahora viene avanzando bien, como te decía, con subgrupos, o sea, como que por zonas, hay grupos que más que nada nos mantenemos en contacto vía grupo de WhatsApp, y ahí nos avisamos cuando uno prende un stream para el apoyo, o alguna información que sea relevante, y cosas del estilo, y yo creo que en un futuro no muy lejano, no sé, el año que viene, yo creo que va a empezar esto a crecer de una forma más formal, por decirlo así, en donde realmente ahí se van a poder empezar a obtener números de la cantidad, en lo personal, por ejemplo, estoy en un grupo de Twitch Uruguay que te decía, somos 30 streamers, y estamos en contacto permanente, y siempre buscando la forma de ayudar uno al otro, o sea que a veces hay que, la plataforma misma te pide tipo objetivos, o seguidores, o followers, que son los views, la cantidad de gente que esté mirando, y a veces nos apoyamos entre todos para poder lograr esos objetivos y poder ir avanzando todos, y que ninguno quede relegado, ¿verdad? O sea, para que todo esto crezca y crezca para bien. Está buenísimo, está buenísimo. Y te quería preguntar con respecto a Mundo 1, ¿cuáles son las actividades que tienen previstas de acá para adelante, teniendo en cuenta que todavía, si bien estamos retornando de a poco a la vieja normalidad, todavía no estamos igual que antes? Sí, bueno, puntualmente en las ediciones virtuales que estamos haciendo por el tema pandemia, seguramente en el mes de noviembre vamos a hacer una nueva edición, calculamos ya que para ahora, si no falta nada para septiembre, en septiembre vamos a estar fijando una fecha ya para noviembre, se viene la tercera edición de Juegarte Virtual, y estamos a la espera de un par de confirmaciones de una realización de Montevideo que nos hizo una invitación para participar en un evento de ellos, y estaríamos con un Juegarte Demo, pero bueno, eso por ahora está como cocinándose a fuego lento, por decir de una forma, así que desde surgir algo vamos a estar publicándolo en las redes, y seguramente vamos a estar en contacto contigo también para poder informar mejor todo lo que esté bien. Cómo no, Diego, con mucho gusto, la verdad que está buenísima la tarea que realizan ustedes y esas actividades, porque me acuerdo una de las ediciones que tuve la posibilidad de concurrir, te encontrabas con un montón de generaciones, estaban los padres, por ejemplo, recorriendo los juegos retro, y de repente los niños mirando cómo los padres jugaban, creo que te despertaba ese tipo de emociones que están muy buenas, ¿no? Sí, 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 es una de las cosas que tiene Juegarte que realmente nos da mucha emoción verlo, los padres mostrándoles lo que jugaban cuando chicos, no sé, el clásico The Hunt, el de Martar Pato en el Nintendo, los Mario, hago un juego muy viejo de Play 1, y así pasa al revés también, los hijos mostrándole a veces o en un Play 4 o no sé, en un Nintendo Switch, mostrándole al padre, mirá, esto es lo que yo quiero, esto es lo que juego en la casa de Polarito, o esto, no sé, pero pasa mucho el intercambio de generaciones que es como que se muestra una experiencia de uno al otro y realmente está muy bueno, además ver a veces los más chiquitos que se aprenden a jugar, no sé, un Pong o un Nintendo, esa cosa que le llama mucho la atención, lo bueno, el clásico Atari, que realmente es algo muy bueno para nosotros que buscamos también dentro de nuestro objetivo, o sea, que el público pueda probar y conocer todo lo que es la evolución de los videojuegos, de que los más chiquitos se aprendan también a jugar con solas las más retro, las más antiguas, eso está muy bueno y realmente nos deja muy contentos de que vamos por el buen camino. Buenísimo, Diego, te agradezco mucho por este rato y obviamente que el espacio está en las órdenes para compartir lo que consideres necesario dar a conocer en algún momento, así que nos mantenemos en contacto y muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias realmente a ti, que sabemos que siempre estás pendiente de todas nuestras novedades y bueno, muchas gracias a la radio y los que quieran seguirnos en nuestras redes, se ubican como Mundo 1, Mundo 1 Uruguay y bueno, estamos en contacto, muchas gracias. Arriba, muy bien, ahí pasó Diego García de Mundo 1 hablando de lo que se viene este fin de semana, el Día Mundial de los Videojuegos y también aprovechamos para hablar e intercambiar con respecto a las actividades previstas de Mundo 1, más allá de que seguimos todavía con algunas restricciones, pero dentro de todo con actividades que se realizan en modalidades virtuales. de Mundo 1